¡Hey muy buenas youtube! Aquí está Comentando y os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos en Modern Warfare Y como siempre, cada vez que sacan una operación especial nueva de las grandes, sabéis que me gusta hacer vídeo Aunque sé que no son los vídeos más apoyados ni mucho menos, sé que hay mucha gente que le gusta Así que también para la gente que quiere ver cómo las vamos haciendo con mis amigos y todo eso Pues aquí tenéis un vídeo, en este caso tenemos la operación Caja Fuerte Que bueno, consiste básicamente en robar un banco, un banco que está justamente en el mapa de Guerra Terrestre de Tabor Que es la bandera de A para que nos entendamos Y bueno, pues me parece una misión bastante divertida y sobre todo rápida Porque había otras que eran muy lentas y algunas partes aburridas y estas todo el rato darte de leches Y encima bastante rápida, así que por lo menos a mí me gustó mucho Con lo cual os voy a dejar prácticamente la operación completa para que veáis cómo lo vamos haciendo Salen varios yuganos también, hay wilson, son enemigos nuevos Así que está bastante chula, me gusta que vaya metiendo operaciones a este ritmo, ¿no? Cada dos semanitas quizás meter una, está bastante bien Así que como siempre os digo, tenéis en la otra y en la descripción una lista de reproducción En la que podéis encontrar todos los episodios de esta serie, es decir, todas las operaciones especiales que hemos ido haciendo Y también está la campaña completa si queréis verla Ya sabéis que primero habría que ver la campaña y luego las operaciones Porque son como una especie de continuación de la campaña, ¿no? Así que nada gente, dejad un pedazo de like para seguir apoyando esta serie Y antes de pasar con la operación especial, hablando de algo especial También tenéis ofertas que os dije que os iba a usar de Navidad en Eneva Sabéis que es un sponsor del canal y la verdad es que pues ha comenzado ya lo del tema de Navidad Y como veis pues dura un poquito más de una semana cuando estoy grabando yo esto Es decir, básicamente ahora cuando estoy publicando el vídeo Así que pues tenéis aquí unos cuantos juegos en oferta Aparte ya sabéis que tenéis por aquí tarjetas de Xbox, tarjetas de PSN También tenéis que mirar que sea de vuestro país Los juegos como veis son case para PC También tenéis que buscar que sea de vuestra región y todo eso Pero como veis tenéis alguna colección de juegos que son un poquito viejos Que son la polla y luego algunos otros que son bastante nuevos Así que echad un vistazo porque la verdad hay bastantes cositas Aparte también hay cosas del Fortnite, etc Hay bastantes cositas, ¿vale? Echad un vistazo, tenéis el enlace en la primera línea de descripción Y nada, ahora sí que sí, os dejo con la partida Espero que os mole Ah, sí, mira ¿Pegó ulti o qué? Sí, he pegado ulti Luego la pego yo ¿Esto qué es? Editaré equipos armamento, ah, vale Claro, claro, claro Va a cambiarse a la clase Tío, todas las misiones de este juego Eh, un tanque Hay un tanque ahí, ¿nos han visto? No disparéis, que nos ven, que nos ven Ah, vale, sí, lo usivo los lásers Chavales, que tenemos un tanque enfrente Dejad de disparar ya ¿Cómo? 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 Disparáis todo rato sin parar Es que no entiendo nada Ah, mi equipo estrechos Exclamaciones, veo exclamaciones Bueno, sí, que ya nos ha visto el tanque ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene qué? Un visil o algo Mira, veis lo de la de Kiri ¿Ves cómo sale eso? Es lo que estáis mirando ¿Qué? Subirá el camión técnico Ah, vaya ¡Hostia! Que me la han morrido, cabrón No pasa nada, no pasa nada Que tienes un tanque Que te va a matar el tanque Que te lo he dicho Pero, ¿dónde es? ¿Dónde la llevo? ¿Cómo la saco? El de la esparda Vaya, he puesto un escudo aquí Joder, tío ¿Lo puedo recoger? Joder, tío Fo ¿Qué has hecho? Te he dado todos los botones, tío Yo tengo dos cajas de munición, ¿eh? Para cuando eso Ahora voy para allá No sé cómo se saca la sierra ¿Con el triángulo? Bueno, la gente A la puerta de aquí Igual con el triángulo No, tío A ver si mantiene el tanque aquí, tú Esta parte es el mapa de la ciudad Pero por fuera Por distrito El tanque sigue ahí Metiendo bombasos Espérate, espérate Lo cargo Venga Le he metido un C4 Así que en principio Listo, listo, listo Que va a cerrar el tanque Ahí viene, ahí viene Apoyo aéreo Vale, porque si me da, ¿eh? Listo, afuera el tanque Entra por ahí ¿Qué ha pasado? Ah, ¿suicidas? Eh, no sé No sé, yo he escuchado ¡Ah! Y han petado algo ahí Mira el Pablo como rusea Pablo rusea Ha explotado mi corazón Pablo ha visto Ahí está en el banco Y ahí va para el banco Atención, infantería en cambio Claro, claro, el parne ¡Rrrrraa! Suicida, un tanque Ojo el tanque no esta siguiendo yo creo eh Susuidas, susuidas, cuidado Aspérate que he puesto este en semi-automatico Como se cambia? Como mola la arma tuya la de Parazul tio Esta muy guapo pero no cuadra tio No es que no metemos la materia oscura porque no es realista Y de pronto un arma que hace piu 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 Venga chavales yo tanqueo Hay que entrar ahi no? en el banco Ah esta es la bandera de A Espera podemos entrar por el garaje Podemos entrar por el garaje Matadmelo, matadmelo Chavales que me matan, matadmelo Espera, voy Chavales no hagais nada Estoy matando yo pero te has quedado ahi descolgado Eh que se me ha quedado aquí la cierra Espera que me esta ahi el... Alguien viene a ayudar? Estoy cubriendo yo mientras Gracias, gracias Creo que estan en el garaje explotando Madre mía el tanque esta tope un poquito Ah! Tu se ha bugeado no me dejas a pillarla eh No hay otra opcion me ha quedado claro pero... Tira como humo tu Son como bengalillas no? Ostia los torretas F No, 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 no Se ha vuelto con el escudo Hay dos, hay dos, hay dos Espera que le dejo con el alguno Eh tanquea 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 Es esta afuera? Vale voy Quiero suicida 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 Fuera fuera Ok Mierda que hay otra a la derecha Hay una ahí en la casa Ostia me ha reventado duro torreta Me disparan por detras eh Quien dispara? Ah vale los... los suicidas son Tira buenísimo aquí atrás Muerto ese? La torreta esta ahi no? No lo he? Si Si la he roto? Hay otra aquí en la puerta campeando Hay otra en la derecha creo Espera que hay gente detrás Voy a limpiar detrás No me puedo mover de aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo caraca ¿Qué? What? Mi propia granada creo Ha sido No te puedo resear eh Osea yo te... Que perro Ya cerro la puerta? Entramos por la otra? A mi hay uno campeando ahí Vale ha reseado guay ¿Dónde esta la torreta? Vale espera Es aqui al fondo Al fondo de la izquierda Ah ya a la derecha Rota 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 Si la la... 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 La derecha esta rota Si hay otra aqui a la derecha A la izquierda perdón Vale estoy limpiando de enfrente un poco Cularazo Cularazo Si a la cuerda eso no me fácil Hostia que cojones me ha reventado tanto Hola ¿Qué pasao? He muerto instantaneo Osea no se que me ha pegado Tiene mucha armadura Toma toma Ostras que buggeaba el escudo con la sierra tío Ahí parece un ventilador to raro Pues es vulnerante Eh pero me deja cogerlas Ahora Oye si queréis balas de cisme que tengo dos cajas Es que son tantas raz Pero que son esas vengalas que tiran tío Que es de Kiri Es de Kiri Es de Kiri Hostia Wilson Un Willyre Un Willyre Un Willyre Pilla cabrón Que es esto Eh no veo con el humo eh Y el Wilson Y el Wilson Y este ruido Estan hackeando algo eh Mierda 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 Torreta Está el Wilson ahí enfrente La bandera justo Corta la... la puerta aquí Chavales Voy voy Corta la puerta Corta corta que estoy con Wilson yo Mira 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 bueno bueno No preocuparte Está en fire Wilson Roto roto Wilson Fuerte Pero bueno Dale 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 Yo cubro yo cubro Dale dale fuerte ahí He que ha pasado Ah vale que hay un fallo de parte Como corta eh Ostia que de gente Oh me mete un juego de jeringuillazo Mira flash Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo También no tengo ulti eh Ostia Ostia puta He dejado aquí munición chavales Espera que lo reviento Bim, 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 bim Tiren cosas Tiren cosas Tiren cosas Mira detrás Mira detrás Mira detrás Mira detrás Que me muero A ver vamos a campear aquí Toma 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 Indazca ahí Indazca atrás Vale 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 ¿Esto que es? Trata con el escudo Vamos ya está Otro más Chavales tengo la solución Tachanka Fuerza vulnerante Fuerza vulnerante Dejar que entre Dejar que entre Tachanka Ah no que no se puede disparar Fuera, fuera El jugernal Fuera el jugernal Que entre, que entre No me dejaba utilizarla Find the crypto Hay que buscar chavales Da igual Dejar que entren Estoy buscando, estoy buscando El jugernal está vivo o muerto El jugernal me lo he cargado yo Ah vale Estoy dentro buscando llaves Hay que buscar aquí En las cajillas Vale lo tengo ¿La tiene? Yo lo tengo enviando Bueno si me queda algún lingote De estos no Lingotes Ya ha enviado A campear a campear Oye si me queda algún lingote No pasa nada ¿no? No se va a notar Elimina al VIP Vale hay que seguir Al VIP ¿Dónde está el VIP? Pues Bueno ¿Para allá? No sé ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para arriba? ¡Oh no! ¡Willy Ray otra vez! ¡Willy Ray mato a Reta! Hostia, hostia Que me han tirado un bazocazo Si, le mato del bazocazo Aquí estamos seguros De Pablo Más o menos Voy a flanquear por aquí Hostia Hostia, hay muchos Wilsons Hay muchos Hay otros Cuidado Eh, tiran piñas Que perros Hostia, hay muchos spam de cosas aquí ¿no? Tira esto Tiene blindaje, vale Tengo ulti Tira, lo tiro yo Vale, vale, nice Esto le ha cargado hace poco ¿Quieres que me ponga yo Shoki y tanqueo con el escudo? Vale, torreta petada El Wilsons está jodida El Wilsons está jodida El Wilsons está jodida Peta también Vale, sí Le se robó al bazoca a los cabrones ¡Que bien! A ver por aquí esto ¿Qué es? Ataque racimo ¿Qué? Pa' arriba, pa' arriba A campear Uy, que por aquí ¿no? Hostia, Wilsons Está campeando la puerta Mátalo A poquito A poquito A poquito A poquito A la tomo Wily Ray Hay otro, hay otro al fondo ¿Tú tío? ¿Qué es eso tío? Que suena todo el rato El Wilsons El Wilsons Yo quería tirar antes un encargamiento y no podía sacarlo ¿Sabes? El VIP El VIP A pone el Rush Hostia, que tiene que jugarlo Espérate A ver, ¿Cómo lo hacemos? Este Dame la leche ¿Cómo lo hacemos chavales? ¿Le troleo yo? Le troleo Vamos a hacer carga táctica No tengo fuerza eh Al entrar a la derecha hay otro No se abre esto, está blindado Se nos está vacilando Perro, esto pone aquí algo Hay algo ahí para coger, una llave Hacker Hacker ¿Quién dispara por detrás? Por detrás por detrás Eh, se ha abierto Se ha abierto, ha salido el cabrón Sorry Muerto Un intel Intel, eh por aquí No, está cerrado Coge el intel Hay que volver eh por donde me ha venido Hay que matar al VIP Tengo escudo eh Tienes escudo? Al blindaje Si queréis balas, tiro yo balas Toma Pues si, si tiras no vendría mal ¿No oís? No me dan La equipo para este modo de juego está bastante bien Con el calado de 100 balas tío No me dan bazooka tío Por aquí chavales Para arriba va, va para arriba Toma Jajajaja El escudo es la polla para este modo en verdad eh Escucha, no lo había probado en ninguna operación ni en la leche Es que además esquivas balas en la espalda Tanqueas No quiso un huevo Oli Se va a escapar, no? Peta, peta, peta Eh, a la derecha hay gente Eh, Juggernaut Oye, porque haremos... Ah, vale, trolleado, trolleado, dale vueltas Porque ponía a eliminar Si, si, pero parecía que había echado a volar Ahí le digo, te lo digo Si, si Se muere Jajajaja Espera, Sochi Tenéis fuerza eh, tenéis fuerza Hay que aguantar aquí La tucha, la tucha La tucha, la ligera La pesada, no es ligera en tal caso, no? RPG, pilla el RPG Si lo... Tengo ahí Hay un par de enemigos Voy a cerrar la puerta Tenéis aquí RPGs eh, para pillar Los ha abierto eh Yo quiero que no llevo balas Ahí, ahí, ahí tienes Morteros Morteros en que parte están? RPG ¿Qué? No me deja porque ya lo llevo O sea, esta misión es básicamente Hacer lo que hace la gente En... En campear el tejado de... No sé, dónde te sale el marcado A mí no me sale ningún marcador Aquí me sale un RPG aquí arriba Un tanque, tú ¿Dónde? Ha sido un tanque abracado En N, N Norte 52 aquí abajo de otro eh Yo estoy pegando... Detrás, detrás, detrás You are now, you are now detrás Ah, voy Voy, voy, lo tengo Yosh Me he tocado Au, yo también Tira a blindaje, tira a blindaje Tira a blindaje Tira a blindaje ¿Tirao? Loool Muerto el jugger now ¿Qué te ha pasado si no así? Me he puesto delante así ya con el escudo en plan Debo a venga tanqueo y me hace BOOM BIM Me ha saltado una ojo Me ha saltado una ojo Me ha saltado una ojo Porque está la sierra aquí La sierra no la llevamos La sierra no la llevamos Ah, has tirado a blindaje de Kiri, más o menos Otro Jogger, otro Jogger Espera, espera Aqui arriba Le toco el al hombre Coma Tira atrás mía Otro, otro, otro No se que me ha pasado Espera, me voy a esconder Estoy tocado Ahora voy Hay blindaje aquí chavales, pilladlo Si, si, voy, voy, voy Ya lo he visto Un poco más lo tiro para abajo A ver No me vas a pillar el blindaje Vale, se ha ido ya El tanque si cae Ha cambiado el objetivo He tirado yo aquí Ahí viene el helicóptero Estoy sin munición Espera, toma balas Te las tiro aquí dentro Voy a pillarle un par de Ahí viene el equiloctero Voy al equiloctero ¿Dónde se ha quedado mi arma, tío? Vamos, si no, si Voy, tío, he perdido el arma ¿Por qué no eres el cuir? Se ha acabado ya esto, creo ¿Ah, sí? Al otro lado Cabrones Que tiran granadas Verán la piña Un mortero ¿Está? No creo, ¿no? ¿Está? Eh, ojo, cinemática Se ve la sierra ahí en mitad, tío ¿Te imaginas? Ha ocurrido un error Ya está Eso era en Black Ops 4 He 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 Camp�� Peas Campadго Level 2 Campadb submergence Arte Campg Campg Paloma Campg Molt